¿Puede usted la orden? ¿De quién fue? ¿Y por qué razón se hiciera el protocolo? Bueno, hay un protocolo establecido aquí en el Congreso que cuando se vea bajo ciertas amenazas se activa inmediatamente, no es necesario que lo active el presidente ni el secretario ni nadie. O sea, la gente de seguridad, ellos activan el protocolo, pues desde el día de ayer ha habido amenazas de no permitir la sesión. Entonces, esos protocolos se activan en automático. ¿De quién fueron las amenazas? No sabemos, los de seguridad son los que tienen. Hay una... Bueno, está organizada, los de seguridad están en una... Para realizar el protocolo se trabajó con la gente de Gobernación Federal, se trabajó con la gente de Fiscalía, de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal. Entonces, todos ellos están organizados a nivel estatal. Con todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas y de investigación. Y cuando se detecta una amenaza, en automático se activa el protocolo. Entonces, ellos son los que tienen la facilidad de activarla. Disfrutado un año, en este último año, las... Pues, ¿cómo ve el tema de los derechos humanos, el propósito de la presidencia del titular de la dependencia? ¿Qué áreas de oportunidades hay? ¿Qué falta aquí después de hacer conmigo? Bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar el informe. Yo en realidad desconozco el informe todavía del presidente de Derechos Humanos, el presidente Armendariz. Y el día de hoy está citado a las 12 del día para hacer el informe en una sesión solemne. Hacer el informe anual que le corresponde. Ya una vez que tengamos el informe, pues ya le revisaremos a fondo cuáles han sido las ventajas y desventajas que ha tenido. De hecho, ahorita va a estar un visitador dentro de los protocolos de seguridad. También hay visitadores de derechos humanos que van a estar presentes ahorita por si hay algún problema. Señor presidente, ¿ya sabe qué va a pasar con los empleados de la Secretaría de Asuntos y los institucionales? ¿Todos se van a reubicar o algunos no? ¿Ya se sabe? Bueno, desconozco todavía yo qué vaya a pasar ahí. Al momento de desaparecer las secretarías, pues se crean direcciones. Van a ser a nivel dirección. Entonces, obviamente, la gente profesional, la gente que ha sido clave, productiva, pues supongo que va a continuar. Entonces, ahí sí sería la Junta de Coordinación Política quien defina cuáles áreas y qué personal va a quedar. Gracias. Muchas gracias.